hola a todos muy buenas tardes queridos amigos hoy tenemos algo muy especial para compartir con ustedes pues la verdad voy a mostrar una uno de los alimentos que también comemos y que también como por acá espero que les guste y este día empezamos hoy este vídeo con mucho entusiasmo y miren lo que he encontrado por aquí miren esto de aquí esto que está aquí esto se llama oreja de palo miren por ahí esto esto es aquí también es una de las cosas que se comen cosas naturales y ok aquí vamos a cosechar un poco porque sacamos esto así sacamos esto de por acá así de esta manera ponemos aquí en el bolso en este saco y cogemos unos cuantos estos de aquí estos de acá esto aquí y lavarlo muy bien ok es suficiente esta es la planta del ñami pues ahí como ustedes pueden ver esa color son son sus tallos y obviamente esta planta de aquí se la tiene que sembrar siempre junto junto a un árbol ahí junto al árbol para que ella pueda treparse en el árbol es una planta trepadora y entonces esta planta entre más el árbol sea más grande ella se trepa y empieza a treparse y entonces ella va a producir mucho 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 más fruto entonces si esta planta solo tiene una pequeña estatura el árbol es es pequeño entonces ella va a producir poco así que entre más grande sea esta este árbol entonces más grande ella va a producir va a ser abundantemente su producción así que esta es la planta del ñami y es así como se ve una planta de ñami que ya está lista para la cosecha que ya está ok hemos terminado de cosechar estas papas silvestres pues vamos a proceder a limpiar un poco para llevarles a lavar ok ok ahí está nuestro ñami ahí está nuestro ñami miren como es tal vez no conozcan esto es una papa natural es un tubérculo natural pues verdaderamente porque eso creo que no lo deben tener algunos pero ponemos sal agua y ya está listo para cocinar y entonces mis queridos y mis queridas he terminado de cocinar la oreja de palo y miren como queda simplemente así solamente tiene sal y nada más comida natural pues es así como me enseñaron a comer y entonces vamos a comer miren realmente para mí es muy rico su textura es un poco cauchosa un poco dura un poquito la verdad vamos a comenzar